Hola pequeñitos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Bueno, como ya saben, hoy es viernes, ya el último día de la semana, para que se puedan ir a descansar, sabadito y domingo, ¿vale? ¿Qué vamos a realizar hoy? Pues hoy la clase va a ser súper sencilla y muy rápida. Solo vamos a contestar lo que es, lo que aprendí en todo este... estas semanitas, perdón, que tuvimos para poder retomar los aprendizajes de primer año, ¿vale, pequeñitos? Entonces va a ser algo muy rápido, solo necesito que pongan mucha atención para que puedan ir contestando. Este, tomen su libro y localicen rápidamente la páginas 124 y 125. No se les olvide colocar fecha. Es muy importante que coloquen la fecha, ¿vale, corazones? Bueno, ya localizaron la página, que es esta. Y vamos a contestar algo muy rapidito. No lo voy a ir contestando, yo voy a ir leyendo y ustedes van a elegir la respuesta que consideren que es correcta, ¿ok? Necesito verificar si aprendieron bien o nos falló algún temita para poder retomarlo. ¿Qué aprendí? Colorea el círculo de la opción correcta. Y tenemos 14 preguntitas. Número 1. 1. ¿Cuál es el título de un cuento de hadas? Inciso A. La vida de los pingüinos. Inciso B. El cofre mágico. Inciso C. ¿Cómo cuidar a tu perro? ¿Cuál es la opción correcta? ¿Cuál sería un cuento de hadas? A ver. El título de un cuento de hadas. ¿Cuál sería? La vida de los pingüinos. El cofre mágico. O ¿Cómo cuidar a tu perro? Creo que ya tienen la respuesta correcta, ¿verdad? Colorean, por favor, el inciso de la respuesta correcta. Número 2. ¿Qué letra falta en esta palabra? Monta. Y tenemos inciso A, E. Inciso B, A. Inciso C, O. ¿Qué letra le falta a esa palabrita? Muy bien. Colorean la respuesta correcta. Número 3. ¿Qué pasó después? Bueno, y tenemos ahí una imagen pequeñita que son unas nubes que ya se están poniendo oscuritas, se están llenando de agua. ¿Qué va a pasar después? Pues, tenemos inciso A, una imagen donde ya está cayendo la lluvia, truenos. Inciso B, sale el sol. O inciso C, la nubecita está tapando al sol. ¿Qué va a pasar después de que las nubecitas se llenen de agua? Correcto. Y luego colorean la respuesta correcta. Número 4. ¿Cuál es el tema del cartel? ¿Ok? Y tenemos una imagen de un cartel que dice reduce, reutiliza y recicla. La regla de las tres R's y tenemos un botecito de basura. ¿Cuál sería el tema de ese cartel? La ciudad, inciso B, la basura o inciso C, la casa. ¿Ok? Entonces, ya tienen ustedes la imagen. ¿Qué tema le pondrían a este cartel? ¿La ciudad, la basura o la casa? Ok, colorean la respuesta correcta. Número 5. Un elefante es más, tenemos un espacio, que un ratón. Y tenemos tres opciones. Inciso A, fuerte. Inciso B, listo. Inciso C, grande. ¿Qué palabrita nos ayuda a completar esa oración? Un elefante es más que un ratón. Más fuerte que un ratón, más listo que un ratón o más grande que un ratón. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La colorean, por favor, el circulito. ¿Listos, corazones? Está muy fácil, ¿verdad? Yo sé que ustedes ya van a sacar 10. Pregunta número 6. ¿De qué trata el cuento? Y tenemos una imagen. A ver, tenemos a un piratita que está con un tesorito. ¿De qué trataría ese cuento? Inciso A, un pirata ahorra dinero. Inciso B, un pirata pide dinero. O inciso C, un pirata encuentra un tesoro. Observen bien la imagen para que ustedes sepan de qué trataría ese cuento. ¿Los piratas qué hacen? Muy bien, ya tienen la respuesta correcta. Entonces, colorean, por favor. Pregunta número 7. ¿Quién es la esposa del rey? Inciso A, la bruja. Inciso B, la reina. O inciso C, la hechicera. ¿Ok? ¿Quién es la esposa del rey? Esto está muy fácil, ¿verdad? Lo leemos casi en todos los cuentos. El rey y la... Muy bien, colorean la respuesta correcta. Inciso A, la bruja. Inciso B, la reina. Inciso C, la hechicera. Número 8. Palabra que termina igual que manzana. ¿Cuál es la terminación de manzana? Ana, ¿verdad? A ver, vamos a leer. Inciso A, tina. Inciso B, campana. O inciso C, calma. ¿Cuál es la palabrita que termina igual que manzana? Es decir, ana. Tina, campana o calma. Está muy fácil. Y muy sencillo. Bueno, ya leímos 8, que fueron muy rápido. Vamos a pasar a la siguiente hojita. ¿Ok? Necesito que revisen si sí contestaron todas las preguntas de esta página. ¿Ok? Observen. Ustedes contestaron solitos, ¿eh? Si les quedó alguna duda, bueno, pueden volver a leer e ir más despacio para poder contestarlo. ¿Vale? Ahora sí, vamos a la página 125. Número 9. ¿Qué nombre de personaje está bien escrito? Recuerden cómo se escriben los nombres de los personajes. Inciso A, caperucita roja, y está todo con minúsculas. Inciso B, caperucita roja, y solo caperucita inicia con mayúscula. E inciso C, caperucita roja, y caperucita inicia con mayúscula y también roja. ¿Cómo se escriben los nombres de los personajes? Con mayúsculas, ¿verdad? En este caso, pues caperucita roja tiene dos nombres. Entonces, caperucita roja, con mayúscula, las dos, sería el inciso C. Ok, ya tenemos la respuesta de la pregunta número 9. Ahora sí, vamos a contestar la número 10. ¿Qué dice? ¿En qué texto se usan bien las mayúsculas? Quiero que lean junto conmigo y que vayan observando. ¿Ok? Inciso A, había una niña muy bonita. Su abuelita la quería mucho. Inicia con mayúscula, después tenemos un puntito y también inicia con mayúscula. Inciso B, había una niña muy bonita. Su abuelita la quería mucho. Y podemos observar que inicia con minúscula y después del punto también hay una minúscula. Entonces, creo que eso está mal. Vamos con el inciso C. Había una niña muy bonita. Su abuelita la quería mucho. Aquí se inicia con mayúscula, pero después del punto hay una minúscula. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Recuerden que las mayúsculas las utilizamos para iniciar un texto, después de un punto y seguido, para los nombres propios. ¿Ok? ¿Cuál es la respuesta correcta? Observen bien. ¿Ya la tienen? Ok, coloreen bonito. Y vamos a la número 11. ¿Cuáles son las palabras que riman en la estrofa de esta canción? Apenas las estrellas comienzan a salir, pim, pum, se va a la cama y se acuesta a dormir. ¿Ok? A ver, busquen las palabras que riman primero. Estrellas. No, no rima con ninguna palabra. Salir rima con dormir porque terminan en ir. Y bueno, tenemos inciso A, salir y dormir, inciso B, estrellas y cama, o inciso C, cama y dormir. ¿Cuáles son las palabritas que riman? Ya les dije la respuesta. Ya es muy fácil. Si quieren subrayar las palabras, no hay ningún problema para que ustedes observen que sí terminan igual. Y ya tan rápido vamos en la 11. ¿Ya vieron? Número 12. ¿Cuál es la palabra que falta? Y tenemos otra cancioncita. Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te... Y tenemos el espacio. Otra vez. Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te... Espacio. Inciso A, quiero. Inciso B, prestaré. O inciso C, pido. Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te... Ya la tienen. Coloreen, por favor, la respuesta correcta. Y si quieren escribir la palabrita, lo pueden hacer sin ningún problema. Está muy cortita. Número 13. ¿Qué oración es una regla? Escuchamos. Inciso A, te invitamos a la función de teatro. Inciso B, pon los libros en la mesa de la biblioteca. Inciso C, ¿te gustaría conocer a los rinocerontes? ¿Qué oración es una regla? Recuerden que las reglas son un conjunto de oraciones que nos ayuda o nos dice cómo nos debemos de comportar en cierto lugar o qué podemos hacer y qué no podemos hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál sería una regla? Por ejemplo, en las bibliotecas hay guardar silencio, no meter alimentos, no hacer ruido. ¿Ok? ¿Ya la tienen? Bueno, ¿y qué creen? Pues ya llegamos al final de esto. Número 14. ¿Cuál puede ser el título de una noticia sobre esta imagen? Observen la imagen. Tenemos a un pequeñito con un perrito. ¿Ok? Obsérvenla bien. Inciso A, niño rescata a perro callejero. Inciso B, el perro es el mejor amigo de los niños. Inciso C, las aventuras de un perro. Todas las opciones hablan del perro y del niño. Pero, ¿cuál sería el título de una noticia? Recuerden que una noticia es un hecho que pasó recientemente. Y nos dice qué pasó, quiénes participaron, cómo fue, qué pasó. O, ¿cuál sería el título de esta noticia? Niño rescata o perro callejero. Inciso B, el perro es el mejor amigo de los niños. O, inciso C, las aventuras de un perro. Muy bien, creo ya contestamos. Bueno, ¿y qué creen, pequeñitos? Pues por hoy no les dejé mucho trabajo. Quiero felicitarlos porque me trabajaron, perdón, muy bien. Me entregaron buenas evidencias. Están mejorando muchísimo en la presentación de sus trabajos, que es muy importante. Y quiero agradecerlos tanto a ustedes como a mami o a papi, quien esté con ustedes. El día lunes ya vamos a iniciar con un nuevo ciclo escolar. Vamos a ver ya los contenidos. Y bueno, creo que por hoy es todo. Espero sus evidencias de esta evaluación, que es muy importante. ¿Vale? Recuerden comer frutas y verduras y cuidarse mucho. Bye, pequeñitos.